con el patrocinio de Impala Terminals. Muy buenas tardes seis y treinta bienvenidos esto es el noticiero que usted quiere ver el fin de semana para conocer los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y región a continuación los titulares en de la presente emisión informativa refuerzan seguridad en las comunas de Barranca Bermeja más de tres cientos policías hacen parte de los operativos de registro y control estas cinco personas fueron detenidas por el delito de daño ambiental en el sector conocido como la isla de la Gorgona en el barrio Buenavista en la comuna cuatro cincuenta y seis mil vehículos se han movilizado durante el plan retorno en las vías del departamento de Santander convertida en un basurero está la carrilera del tren a la altura del barrio Santa Ana y en los deportes las mujeres ahora son las protagonistas del buen fútbol las buenas jugadas y los goles en esta disciplina deportiva y al siete les mostraremos el primer tráiler de coco la más reciente aventura de Disney Pixar inspirada en las fiestas mexicanas del día de muertos esta aventura llena de suspenso llegará a las salas de cine en las próximas semanas con el patrocinio de barcelo ecológico barcelo aroma delicias líder en limpieza en las noticias el noticiero tucet y vive comenzamos con el desarrollo de nuestra información la policía incrementó el pie de fuerza en la ciudad para combatir la delincuencia más de 300 uniformados trabajan en los operativos de registro y control yo yo estela valderrama no soy capaz de denunciar a nadie no soy capaz porque se filtran las denuncias se han filtrado y muchos compañeros se han visto amenazados por eso para acabar con este estigma y el miedo de algunos habitantes de barranca bermeja a denunciar hechos delictivos en sus sectores la policía reforzó los cuadrantes en zonas que han sido catalogadas como focos de inseguridad quiero comentarles que saqué el personal de las oficinas a trabajar a la calle y eso por eso es que este momento se ve reforzada la seguridad en barranca bermeja por eso vemos puestos de control por eso hemos registro y allanamientos por eso también salen a recepcionar información son personas que salen a escuchar a la gente para los líderes comunales el refuerzo de uniformados es positivo sin embargo esperan contundencia en los resultados contra la delincuencia vamos a esperar cómo funciona porque es muy bueno que el cuadrante lo haya le hayan agregado más gente de policía esperemos unos días a ver qué pasa nosotros a veces la ponemos en duda porque tenemos secuelas de las cosas que han pasado a nivel de barranca bermeja y como nosotros como presidentes de juntas también nos hemos dado cuenta de muchas estrategias de la policía pues no queda por demás pues empezar a volver a a recapacitar el tiempo pasado y creer ahora vamos a ver cómo van a funcionar pero ya no nos ya la lengua no no se nos calla para poderlo señalar a ellos también a la comuna 4 por ejemplo en las últimas horas han llegado seis nuevos policías que serán el apoyo para el cuadrante de esta zona allí estamos ya interviniendo en estos momentos son seis hombres que fueron entregados al servicio de la comunidad generando lazos de confianza y generando lazos de percepción en la comunidad en general con el único propósito pues de combatir algunos fenómenos delincuenciales que se nos estaban presentando más de 300 uniformados participan de los operativos y hacen parte del pie de fuerza que estará en las diferentes comunas del puerto petrolero cuando talaban árboles para aplanar un terreno y presuntamente construir una invasión fueron capturados varios sujetos en el barrio buena vista la comuna 4 estos cinco hombres fueron capturados por la policía del medio ambiente minutos en que los detenidos según las autoridades talaban árboles para aplanar un terreno los hombres quienes no tenían permiso de la comunidad ambiental y habían talado al menos siete árboles como se ven estas fotografías en el sector conocido como la gorgona del barrio buena vista en la comuna 4 los capturados según la policía tenían en su poder las herramientas con las que estaban talando los árboles en lo que va corrido del año 70 personas han sido capturadas en el departamento por el delito de daño al medio ambiente más de 56 mil vehículos se ha movilizado por las vías del departamento de santander durante el plan retorno la accidentalidad se ha reducido hasta en un 70 por ciento según el balance que entregan las autoridades de tránsito un balance positivo entregaron las autoridades viales sobre el plan retorno de este puente festivo de san jose en desarrollo el plan retorno en las diferentes vías del departamento queremos dar un balance hasta el momento muy positivo de lo que ha sido el desarrollo esta que durante este puente festivo de san jose en las vías logrando al día de hoy tener una reducción de más del 70 por ciento en accidental en las vías más de 50 mil vehículos se han movilizado por el departamento de santander tener una alta movilidad de más de 56 mil vehículos que se han estado han estado transitando por las vías de nuestro departamento es así que queremos hacerle la recomendación para que el día de hoy por favor hagamos una conducción siempre a la defensiva revisemos los sistemas el estado técnico mecánico del vehículo así mismo como tener precaución por piso mojado ya que en el transcurso de la noche del día se han venido desarrollando lluvias en las vías tener precaución ya que sabemos que los vehículos pierden tracción al momento de frenar la policía de carreteras también ha prestado su ayuda a los viajeros en las vías más de 700 uniformados brindaron seguridad en los ejes viales durante este regreso y a propósito de las vías del departamento por varias horas el paso en la vía que de barranca bermeja conduce a bucaramanga estuvo cerrada por un derrumbe que fue provocado por las constantes lluvias las fuertes lluvias provocaron un derrumbe en la vía que de barranca bermeja conduce a bucaramanga por varias horas las autoridades viales trabajaron removiendo los escombros las piedras y el lodo con maquinaria pesada esto para restablecer el paso por este corredor vial asimismo hombres de la policía trabajaron para controlar el tráfico de forma interrumpida el paso por esta vía ya está habilitado sin embargo las autoridades competentes hicieron un llamado para que los conductores manejen con precaución debido a las condiciones climáticas y a la vía que presenta varias pendientes en otras noticias convertido en un basurero está una línea del ferrocarril a la altura del barrio san judas los habitantes de la zona pidieron la intervención de las autoridades frente a la mala conducta de algunos ciudadanos así convertido en un basurero está el ferrocarril del tren a la altura del puente del barrio san judas con unos habitantes del barrio la floresta en donde hay un señor él pasa por las casas ellos no esperan que llegue el carro la basura no pasa por la casa le dan mil pesos dos mil pesos él viene en las horas de la madrugada y nos arroja la basura aquí no saben la problemática que nos está ocasionando tanto a nosotros como a ellos según los ciudadanos del sector la poca conciencia del manejo de los residuos ha hecho que la problemática vaya en aumento nosotros en estos días vamos a comenzar a hacer una campaña para ver si hacemos una limpieza que y nuevamente solicitarle la colaboración a todos los entes de control que nos pongan mano dura aquellas personas que le pagan aquellas aquellas personas sin oficio para que nos vengan y nos arrojen la basura aquí en este lugar aquí en san juzgado a esta situación de basuras en el sector y malos olores que emanan de ella se le suma la proliferación de animales esto nos llama delincuencia nos llama rodadores nos llama de toda esta cuestión esta problemática ya cumplió en esta zona más de tres meses seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región esta y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página triple w punto enlace televisión punto com visítenos marzo es el mes del implante dental para las mujeres inicie ya su tratamiento con el 20 por ciento de descuento crón es odontología especializada hacemos una pausa en enlace noticias ya regresamos con más de lo que usted quiere ver marzo es el mes del implante dental para mujeres inicia ya tu tratamiento con el 20 por ciento de descuento crón odontología especializada visítanos crón punto com punto com estrene moto con como ultrasán motos tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de colombia con o sin cuota inicial como ultrasán motos descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone noticias locales y regionales conexión directa con nuestras redes sociales también puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más miles de usuarios en barranca bermeja colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido no te quedes por fuera descarga ahora enlace televisión en tu smartphone disponible en app store y google play en la clínica prudental service tienes todos los motivos para sonreír convenios con ecopetrol policía nacional unipas unioriente cabipetrol y para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados autoservicio la quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de unilever andina gánese una de las 20 lavadoras samsung de 20 libras sorteo 15 de abril la quinta donde su platica rinde mucho más estrena hoy el vehículo toyota de tus sueños por runner un vehículo de lujo con el alma de una cuatro por cuatro rap cuatro lujo fuerza y estética y high looks una nueva era en pickups con toyota siempre hay un camino encuentra en enlace televisión y en enlace radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera comerciales wipes banners menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles anímate a pautar con nosotros aproveche los descuentos especiales en la quinta por mercados familiares superiores a 100 mil pesos que incluyan dos detergentes de dos kilos o cuatro kilos rindes lleva papel higiénico es con más y dos cerroyos por sólo cinco mil pesos la quinta donde su platica rinde más caplan internacional cursos de inglés high school inglés de negocios preparación de exámenes internacionales campamentos de verano vive tu sueño estudia en el exterior aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria caplan en el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del catorce de marzo al dos de abril ven a celebrar el aniversario más por menos más 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 por menos gracias por continuar con nosotros en enlace noticias una niña en el barrio 9 de abril dejó un joven de 19 años herido con arma blanca a continuación los hechos más importantes ocurridos en barranca bermeja y la región durante las últimas horas la policía adelanta trabajos de socialización con habitantes de la calle ubicados en cercanía al cristo petrolero para la recuperación de esa zona tenemos notado como estas personas en el día deambulan se la pasan ahí hay ciertos fenómenos de consumidores en estos lugares de sustancias de subefacientes pero generalmente todo radica en el tema del núcleo familiar son personas que gozan de gozan de sus familiares acá y por el contrario estos familiares los han dejado a motos propio en libertad para que permanezcan en estos lugares sabiendo la responsabilidad que le asiste a ellos el buen manejo de las basuras la no quema de las mismas y la recolección de los excrementos de las mascotas son algunos de los temas que la secretaría del medio ambiente viene socializando con los ciudadanos de las diferentes comunas pues estamos brindando una sensibilización a toda la comunidad del barrio cincuentenario enseñándole el tema de separación en la fuente los residuos sólidos como a través de esto disminuimos nuestros residuos y también está citamos a rediva para que rediva también socialice las rutas y los horarios para que la gente esté enterada y pueda disponer los residuos sacar sus basuras en los días y en los horarios establecidos este poste de energía que tiene grietas en su estructura tiene a los ciudadanos de la calle 71 del barrio la floreza literalmente preocupados lo que queremos nosotros es que arreglen ese o cambien ese poste porque es un problema para nosotros los habitantes acá de la calle 71 porque ya va a llegar la ola invernal y se puede o sea con todo lo que está dañado ese poste se puede caer y los los habitantes de la calle 71 vamos a ser los implicados en ese en ese caso carne que no era apta para el consumo humano fue incautada por la policía nacional el alimento era transportado en un vehículo sin las mínimas medidas de salubridad 200 kilos de carne no apta para el consumo humano fueron incautadas en la vereda campo gallo sector de peroles el alimento estaba siendo transportado sin las mínimas medidas de salubridad la carne fue puesta a estudios por parte de la secretaría de salud y se determinó que no era apta para el consumo humano 200 kilos de carne los cuales son incautados se encuentran en no aptos para el consumo humano la disposición final que se da pues a este elemento bajo la secretaría de salud es la destrucción del mismo toca incinerar esta carne pues para que no esté apta para no sea expendida dentro del consumo en lo que va corrido del año la policía ha incautado 600 kilos de carne de los cuales 400 han sido donados a fundaciones en el operativo no hubo capturas pagar si paga así se denomina la campaña que emprende la secretaría de hacienda para que los barranqueños contribuyan con sus obligaciones esta iniciativa visitó la comuna 4 de la ciudad por favor corrija su declaración reporte los ingresos correctos y eso le va a carrear una sanción en los intereses entonces precisamente por eso es que venimos por eso es que les informamos para que eso no vaya a suceder si y por eso le pedimos a los contribuyentes que sean lo más precisos posibles en sus ingresos bueno va que lo informen a uno con las cosas con lo que uno tiene que cancelar de esta manera funcionarios de la secretaría de hacienda del municipio llegan puerta a puerta descentralizando sus servicios la titular de este despacho sandra vanesa patiño explica los alcances de esta iniciativa denominada pagar si paga pagar si paga porque en primer lugar con el pago de los impuestos después es una obligación y un deber formal y la persona pues automáticamente cumple con sus obligaciones en segundo lugar todos esos recursos son utilizados en inversión social de ahí sale el recurso que es para por ejemplo pago de los subsidios de acueducto y alcantarillado alimentación transporte escolar los programas de autopavimentación y todo lo que tiene que ver con la inversión hoy la campaña estuvo en el barrio cincuentenario en la comuna 4 de la ciudad con el fin de que la comunidad estuviera al tanto de sus obligaciones tributarias algunas con descuentos como el impuesto predial y así mismo a todos los contribuyentes o las personas del municipio de barranca bermeja que hasta el 31 de marzo tenemos el descuento del 8 por ciento por pronto pago sí claro porque uno está como al tanto en en todas esas cosas que a veces uno no conoce por lo menos la cámara de comercio pues no sabe que si no y el resto pues a veces uno ignora todas esas cosas y yo pues estoy muy agradecido con la alcaldía de estas rebajas que han hecho sobre los impuestos de aquí de las casas la unidad móvil se dispone en los próximos días a visitar otras comunas de la ciudad para entregar recibos del impuesto predial brindar atención de quejas y reclamaciones alerta a naranja en barranca bermeja así lo decretó el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres por los niveles del río magdalena que están hoy a 50 metros de la cota de desbordamiento hacemos una pausa en en las noticias ya regresamos con más de lo que usted quiere ver marzo es el mes del implante dental para mujeres inicia ya tu tratamiento con el 20% de descuento crom ontología especializada visítanos crom.com.co Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Libérese de las gafas y de los lentes de contacto regresa a barranca bermeja la brigada contra la miopía la hipermetropía y el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 25 de marzo organizan la clínica san nicolás y el centro ocular doctor rincón plan renault beat la france el sueño de estrenar carro y conocer parís en el año colombia francia dos mil diecisiete compre un renault y recibe dos tiquetes a francia y regreso sin sorteos el turco se volvió loco en el dorado center este jueves dieciséis viernes diecisiete y sábado dieciocho de marzo no te pierdas de un veinte por ciento de descuento en toda la ropa el dorado center donde comprar es ahorrar frente al parque uribe como ultra san hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la esa nuestra pasión es mejorar su vida visítenos caplan internacional cursos de inglés high school inglés de negocios preparación de exámenes internacionales campamentos de verano vive tu sueño estudia en el exterior aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria caplan autoservicio la quinta premia tu fidelidad de la séptima feria caplan comenzamos con la información deportiva 13 equipos participan en el torneo de fútbol femenino que se adelanta en la cancha la cotra eco en este torneo abierto participan mujeres desde los 14 años hasta los 35 y las mujeres continúan siendo las protagonistas en los escenarios deportivos de la ciudad el fútbol uno de los deportes más jugados en la cancha de la cotra eco por ejemplo se adelanta el torneo de fútbol femenino el torneo fue realmente creado para para poder este volver a jugar fútbol 11 estábamos un poquito quietas todos los equipos estábamos jugando era puro mini fútbol entonces para no sé foguearlos antes de los municipales este torneo es abierto en los equipos hay mujeres desde los 14 hasta los 35 años quienes sacan la casta en la cancha para quedarse con el primer puesto la importancia es ante todo la recreación el deporte de que las mujeres juguemos este deporte que supuestamente era solamente masculino y pues reunirnos reunirnos y pasarla rico por supuesto el buen fútbol el trabajo en equipo y la disciplina tienen su premio viendo algunas falencias que se ven en los clubes con implementación deportiva pues esa es la premiación que se da acá estamos tratando de que los premios sean eso balones, conos, petos, lo que podamos colaborarle al club como tal a los clubes uno de los principales objetivos de este campeonato de fútbol es que los equipos puedan foguearse para el torneo municipal de esta disciplina las jugadoras hablan de la importancia de incluir a las mujeres en este deporte en el que solo participaban los hombres estas son las encargadas de brindar todo un espectáculo de buen fútbol, jugadas programadas y goles de media distancia en el campeonato de fútbol femenino la disciplina, esforzarnos más, ser mejores cada día y tener siempre el nombre del equipo en alto este espacio deportivo está rodeado por supuesto de mucha diversión pero también de integración y disciplina bueno es una experiencia muy gratificante para la experiencia de cada una de nosotras reforzarnos, mejorar cada una de nuestras técnicas para ser obviamente de nuestros partidos vencedoras nuevas amistades que es lo que nosotros nos llevamos de acá unas buenas personas que nos sentimos apoyados, somos una familia unida por una sola pasión quienes participan en este campeonato resaltan el lugar que ahora se le da a la mujer en este deporte que solo practicaban los hombres rescatamos la igualdad de género, creo que se nos está dando la posibilidad de salir adelante con el fútbol que anteriormente solo estaba dispuesto para los hombres y creo que es rescatar eso, la igualdad de género es el tenernos en cuenta, nosotros como mujeres valemos y tenemos todo el derecho de ser iguales al género masculino y pues invitamos a todos a que hagan parte de la fiesta del fútbol femenino que nos apoyen, más que ahora que tenemos en nuestra ciudad fútbol profesional femenino y es hora de que se nos dé el lugar todos los fines de semana esta cancha se llena de familias, amigos y espectadores quienes por supuesto apoyan el fútbol que ahora también lo juegan las mujeres hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Unidos por Barranca Bermeja, cómo enfrentar la crisis es la conferencia que se llevará a cabo en el Centro Comercial San Silvestre este 23 de marzo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en el salón principal del Hotel San Silvestre la entrada es gratis, reclame su boleta en el punto de información hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver al regresar los esperamos con más de Enlace Noticias En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril ven a celebrar el aniversario más por menos más, 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 más por menos maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Pánico escénico ven a la Escuela de Arte de las Tablas ven a la Escuela de Arte de las Tablas inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico en la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte somos Industria Cultural de Barranca Bermeja vamos Salomé, al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda de Guillermina Baeza son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario tanto de día como de noche búscalos todos los viernes en El Tiempo y en su librería Todo Lectura desde el 20 de Enero En casa, en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde, los residuos ordinarios papel aluminio, papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de Educación Ambiental no formal Alcaldía de Barranca Vermeca Calígrafos, tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Vea el primer tráiler de Coco La más reciente aventura de Disney Inspirada en la fiesta mexicana del Día de Muertos Esta aventura llena de suspenso Llegará a las salas de cine próximamente La historia se centrará en Miguel Un niño de 12 años que vive con su familia En una zona rural de México Sus acciones darán pie a una cadena de acontecimientos Ligados a un antiguo misterio Era yo quien quería luchar por mi sueño Agarrarlo con fuerza Y hacerlo realidad Esta historia conducirá a una discursión familiar Extraordinaria y sorprendente Clasificación para todo público Coco, la aventura que está por llegar a las salas de cine ¡Dante, espera! ¡Dante! ¡Dante! Tienes que quedarte a mi lado No sabemos ¿Dónde estamos? Entonces no es un sueño ¡Estáis ahí de verdad! Hay que verla desde ya Nuestro próximo recomendado En otras noticias de celebración Están los habitantes del barrio 22 de marzo 11 años cumple este sector De haber sido fundado Este cartel y la decoración con bombas de colores Que están puestas a la entrada del barrio 22 de marzo Anuncia la celebración de los 11 años Que está cumpliendo el sector Con diferentes juegos como es Lo que es banquita, voleibol Básquetbol Jornada lúdica o recreativa para los niños Aeróbicos Una serie de cosas de la ruta 65 Que también nos están apoyando en esta parte Viene también la policía de carabineros Con el show canino El de los caballos Para que los niños también se tomen su fotito Que vengan las familias Tengamos una buena integración La fiesta está enmarcada por varios eventos Dirigidos a la integración de la comuna Viene con la tarima El sonido Viene un grupo musical También apoyado por la administración Y aquí con los jóvenes del barrio Pues también ellos tienen sus grupos musicales Aquí los jóvenes también se están sumando a esta actividad Los organizadores buscan también cambiarle la cara a este sector Que en varias oportunidades ha sido golpeado por la violencia Esta es la cara alegre La cara verdaderamente el 22 de marzo Con gente pujante Con gente berraca Que verdaderamente nos unimos Para que estas actividades se realicen Y que ojalá no se quede solamente por un año Sino que todos los años lo podamos hacer Y lo podamos hacer o formar como cultura para nuestra comunidad El próximo miércoles con una eucaricia Los residentes del barrio 22 de marzo Culminarán la programación de la celebración de su cumpleaños Con esta información nos despedimos por ahora De la presente emisión de Enlace Noticias Pero antes recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Ahora también en su nueva sede Ubicada en la avenida 36 Mañana los esperamos muy puntuales Y muy temprano a las 6 en punto En Enlace Radio 6 AM Y por supuesto a las 12 del mediodía Con más de lo que usted quiere ver En Enlace Noticias Gracias como siempre por la compañía Y que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!